Siempre prendido nos han de mirar, vienen trincados sin poder hablar Si alguien molesta marco el celular, solo de lejos nos van a mirar Prendidos macizos todos los del clan, ando sobre el guiso con mi compadán Con toda la flota, fumando mota, rayas de coca, al cuento en la troca Bueno lujo, mujer y adicción, esto fue lo que la vida nos dio Vivir así yo lo elegí, esa fue mi decisión Sigo reinando, puro malandro, churros de jairo, soda del cuadro Ando celebrando con todo el bandón, gorritas, botellas, fiestas Hago lo que quiero, sabemos, chame a las máquinas, cuentan dinero Opa, Mike Accional, saben que yo soy el primero, con nervios de acero Y pa' ser sincero, mucho me ha costado llegar hasta acá Raperos de los de antaño, todavía no cuelgo el paño Mejorando año con año, nunca fui uno del rebaño Traigo el estilo bandido, ese que siempre has querido Por la vida bendecido, de eso estoy agradecido Ya que andamos, ya casi la privada entera la compramos Seguro hasta tenerlas todas no paramos Ya tomé la decisión de tenerme esta cabrón Porque mi clan es de acción Y vayas donde vayas, nunca faltarán las rayas Aquí no sobran agallas, sobres compras, no quiero fallas Paso un trago pa' bajarlas, no me voy hasta acabarlas Vas a dormir hasta que la tierra se abra Hago lo que quiero, sabemos, llame a las máquinas, cuentan dinero Opa, Mike Accional, saben que yo soy el primero, con nervios de acero Y pa' ser sincero, mucho me ha costado llegar hasta acá Por donde quiera que ando con mi bando, mil negros Siempre están cuidando que nadie se meta por donde comando Pa' que te les meto y sigo coronando Las cuentas siguen aumentando, el gobierno me sigue buscando la huella Me anda pisando, pero queden conmigo la neta, compa, que no me preocupa Los tengo bien ubicados, están bien torcidos debajo de la lupa Andamos al cien con los tíos y pa' cualquier lío brinco si se ocupa Andamos cuidando el terreno, que nadie se meta a lo ajeno No soy malo, tampoco bueno, y al que se me quiera pasar le metemos los frenos De tanto dinero ganado y hasta perdí la razón Lo quise tenerlo, todo era grande mi ambición La joya, los lucros y los datos de colección Mujeres hermosas, las más preciosas, modelos de televisión Un redón elegante, que a mi gente jamás nunca nada le falte Amor lo que quiero, sabemos chambear las máquinas, cuentan dinero Cuando hay cacho, no saben que yo soy el primero Con nervios de acero, iba a ser sincero Mucho me ha costado llegar hasta acá Hey, cela record, centí de anodarios Representando, en el beat que me pongan perros Me la andan pelando machín No, no, no